La Junta de Castilla y León se ha presentado en la Feria de Turismo de Interior Intour como un gran evento cultural durante 2014. Con un stand de 800 metros cuadrados, la comunidad ha plasmado a modo de contenedor su oferta cultural y turística. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha sido la encargada de inaugurar la feria. 300 expositores directos y más de un millar indirectos, presencia de 10 comunidades autónomas. En 2012 participaron cerca de 1.200 profesionales del sector, asistencia de público por encima de los 44.000 visitantes en el año 2012. Es decir, hoy inauguramos una feria con un enorme potencial y una magnífica respuesta tanto del público como del sector. En estos días se ha celebrado la reunión del Pleno del Consejo Autonómico de Turismo, en el que se han definido las líneas de actuación en materia turística para 2014. En primer lugar, vamos a, en el año 2014, intensificar la estrategia de comercialización a través de la especialización de producto. En segundo lugar, impulso de medidas que fomenten la calidad de Castilla y León como destino turístico. Y en tercer lugar, la intensificación de la estrategia de internacionalización turística. La feria también ha sido escenario de la presentación de la campaña de Navidad 2013-2014 de la comunidad, basada en la especialización. Se trata de vivir la Navidad en Castilla y León, apoyada en los eventos, fiestas de interés turístico y recursos culturales propios del momento, como en los Belénes vivientes, conciertos, exposiciones, además de eventos específicos con gran repercusión turística, como puede ser la Semana de la Magia de León, la exposición de Miró en Burgos o la exposición conmemorativa del 25 aniversario de las Edades del Hombre en Valladolid. Eintour se ha convertido, de nuevo, en el punto de partida promocional de las Edades del Hombre, presentándose el cartel anunciador de Eucaristía, que se celebrará en Aranda de Duero en 2014. Vamos a conseguir, entre todos, dar a conocer todo el potencial turístico de Aranda de Duero y de la Ribera del Duero en su conjunto. Desde la Consejería de Cultura y Turismo queremos crear un potente producto especializado, aunando patrimonio y enoturismo, que nos va a posicionar a nivel internacional. Además, se han llevado a cabo acciones de promoción gastronómicas. Como preámbulo a las Jornadas de Tapas por Castilla y León 2014, se han presentado algunas de las tapas de restaurantes de diferentes provincias que van a formar parte de esta acción promocional. También se ha llevado a cabo una cata de agua y pan. El cocinero Alberto Chicote ha participado en un encuentro con jóvenes cocineros de la Escuela Internacional de Cocina de Castilla y León y apoyando la capitalidad española de la gastronomía de Burgos, Miguel Cobo y Antonio Arrabal han elaborado pequeños pinchos de morcilla de Burgos que después han sido degustados por los visitantes. A lo largo de los cuatro días de la feria se han desarrollado una serie de showcase, una iniciativa que busca otorgar gran importancia al talento joven de los castellanos y leoneses como fórmula de apoyo a la creación artística. Todo ello con el mejor ambiente en una feria que cuenta con un enorme potencial de comercialización y con el apoyo del sector nacional e internacional.